¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura comenzando una nueva edición de nuestro programa. Con la tele ahora como a nuestra altura. Antes mirábamos como al cielo. Muy bien. Hoy día puedo ver de frente la imagen nítida del doctor Acosta. No sé para qué lado. Para este naturalmente. Ahí, para que esté al medio. Ahí, fantástico. El doctor Acosta que no maneja el fenómeno de la reflexión. No, 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 no. En fin, algo que enseñaron en físicas medias tecnológicas. Hay que mirar a la cámara. Y lo mejor de todo es que donde dice Tomás Bengolea, está Tomás Bengolea. Donde dice Jorge Acosta está Jorge Acosta, pero no. Claudio Salinas está ahí al medio. Vamos a tener que ponerle la maca. A la maca aquí. Salvo que Claudio quiere iniciar algún proceso de transición acelerado. No, a esta altura está todo indefinido. A esta altura, no. Sí. Tu nombre casado, padre, familia. Bueno, pero se ven muchas cosas en el día de hoy, así que la verdad es que... Mira. Oye, ya. Bienvenido, doctor Acosta, qué gusto verlo. Muchas gracias, Tomás. Llegó sobre la hora. No, y gracias a ti por venir a tu programa. La verdad es que para nosotros es un honor recibirte nuevamente en nuevas voces. La gente pregunta qué pasa con Tomás. Aquí está Tomás Bengolea. Está estudiando Bengolea. Está estudiando, está estudiando, es verdad. Es lo que hemos dicho. Es lo que hemos dicho. Estamos en la cuenta regresiva. No solo para que se acabe el gobierno, sino que para que te des tu examen de grado. Pues felizmente lo segundo es antes que lo primero. Claudio Salinas, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien. Con todo el ánimo como día martes. Así es. Frío martes. Frío, frío. Pero bonitos días. Sí, con algo de solo. Cuando yo miro el smog ya no me parecen tan bonitos. Pero bonito. Hace mucho frío en la mañana y en la noche también está haciendo mucho frío. Sí, yo escuchaba a la gente que decía, no, falta lluvia, tiene que llegar la lluvia. Yo veo todo junio, compadre. Que llegue el verano. Pero lluvias que limpien el smog, pero no que dejen la barra. Sí, hartumo. Ah, una cosa sí. Pero no sé si va a llegar en los próximos días. Fíjense, querido amigo, que hace exactamente 90 años, en 1934, en los últimos días de junio, en los primeros días de julio, se produjo en Alemania, ni más ni menos, que en la noche de los cuchillos largos. Ah, miren. Cuando Hitler y el partido nazi dieron una operación para descabezar buena parte del aparataje estatal existente en Alemania y hacerse con el poder. Hace exactamente 90 años. Pero hoy día de la noche los cuchillos largos la está viviendo el gobierno del presidente Boric. Pues la verdad es que las críticas cruzadas después de la operación que se vivió, que lideró la policía en Villa Francia, genera recriminaciones cruzadas bastante duras. Toa, por críticas del PC operativo en Villa Francia, me enoja que se utilicen los derechos humanos para justificar hechos violentos. O sea, toca la fibra más sensible del Partido Comunista, Karuna Toa. Bodanovic, alcalde del Frente Amplio de Maipú, acusa al Partido Comunista de estar en contra del gobierno. Carmona, presidente del Partido Comunista, secretario general, ejecutivo, no sé cuál es el cargo del comité stalinista, digamos. Director Supremo. En puta falta de respeto, imagínate, nadie le ha dado categoría de... Ah, a Paulina Bodanovic, nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones. Nadie le ha dado categoría de politóloga entendida para sacar conclusiones. Está desatada la idea. O sea, el gobierno y el Partido Comunista están enfrentados con Tuti. Se suma Maca Bravo al panel, bienvenida Maca. Claudio Salinas, entremos de lleno porque nuestros auditores quieren conocer el análisis. ¿Qué te parece esta fricción que se viene arrastrando hace algunas semanas por otras razones, pero que hoy día quizás se termina de enfrentar por el operativo en Villa Francia, donde se incautaron armas, artefactos explosivos. Y curiosamente este año hubo menos violencia que en los años anteriores luego de esa incautación. Bueno, uno se pregunta para qué está el Partido Republicano, para qué está Chile Vamos, demócratas, amarillos, si es que este gobierno tiene al Partido Comunista ya de opositor para eso a esta altura. Están ahí en enfrentamientos directos. Pero mira, a propósito de las declaraciones de la ministra Toa, de este operativo que se hizo en Villa Francia, que no fue una vistora, fue Granada, un arsenal completo, que es bastante preocupante y son los nexos que existen entre los partidos políticos, que ya se ha comentado en algún momento los nexos entre los partidos políticos y el narcotráfico que está saliendo. Pero aquí hay una nueva lista, creo yo, cuáles son los nexos de algunos partidos políticos con ya personas armadas. O sea, lo que está pasando acá en Villa Francia, que es una radio comunitaria muy ligada a un partido político que lo sale a defender pronto, yo creo que hay que hacer una investigación más acabada con lo que está pasando ahí. Ahora, esta declaración de la ministra Toa que dice que le molesta profundamente que ciertos sectores políticos utilicen los derechos humanos para justificar o no la violencia, creo que aquí la ministra Toa es no reconocer lo que ha sido la historia reciente de la izquierda en Chile. Yo le quiero decir, ministra Toa, que quienes han utilizado justamente y han hecho como un patrimonio de ellos, exclusivo, como si solo le pertenezca a ellos, ha sido la izquierda de la historia reciente en nuestro país. Ha sido todo su conglomerado de gobierno, ministra Toa. O sea, recordemos, por ejemplo, hoy día, ¿quién tiene tomado, capturado el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Es el gobierno, son los partidos cercanos a este gobierno, es el Partido Comunista, lo hemos visto durante esta última semana. Recordemos lo que pasó durante el estallido delictual, cuando las Fuerzas Armadas, cuando los carabineros, cuando los militares que salieron a la calle para recuperar el orden público, quienes los enfrentaron y les dijeron que estaban atacando los derechos humanos de los violentistas fue justamente este conglomerado, fue el conglomerado de que hoy día son gobierno, fue el propio presidente Boric quien encaró a los militares en la Plaza Italia porque supuestamente iban a pasar a llevar los derechos humanos de quienes ahí estaban protestando, que nosotros ya sabemos que no estaban protestando solamente, sino que estaban destruyendo, que estaban impidiendo la libertad de circulación. Entonces, yo creo que es un descaro. Y fue la propia ministra Toa quien estaba utilizando y ha utilizado los derechos humanos. Recordemos cuando se estaba tramitando la ley de Nair Ratamare, ella dijo que esta era la ley de gatillo fácil. Así es. Para decir, justificar que los carabineros aquí iban a vulnerar los derechos humanos, iban a matar delincuentes, cosa que eso no ha pasado, no ha sido así. Por tanto, yo creo que es bastante indignante esta declaración de la ministra Toa porque si es que hay alguien que ha utilizado los derechos humanos, han sido justamente su gobierno, han sido justamente sus partidos políticos. Y hoy día creo que está tratando de dar un paso al costado de una circunstancia, de una situación que todos nos hemos dado cuenta que ha sido la izquierda en nuestro país, quien lamentablemente ha utilizado los derechos humanos para poder conseguir sus propios fines. Doctor Acosta, ¿qué te parece esta pugna que se enfrentó el PC y el gobierno y ahora el Partido Socialista? Es decir, ahí hay una tensión que viene de más atrás. Mira, hay una frase que se mandó la ministra Toa que es tan notable que hoy día la tiene LUN en su portada. No sé si la vieron. ¿Por qué una radio comunitaria es usada como arsenal? ¿Por qué es del Partido Comunista? Se preguntaba la ministra Toa y sostenía, entre otras cosas, que estas armas, lo conversábamos ayer, son capaces de generar un daño gravísimo. No solamente estamos hablando de revólveres, sino que también de aparatos explosivos, de una subametralladora. O sea, cosas que, nos decían expertos en estos temas, como el diputado Cristiano Araya, no se consiguen en una tienda deportiva de tiro, digamos. Aquí estamos hablando de que hay un nivel de organización para ejercer el delito, para ejercer la violencia, muy superior. Entonces, tiene toda la razón la ministra Toa cuando dice, bueno, ¿por qué una radio comunitaria es usada como un lugar para depositar un arsenal? Y yo le he leído un tuit a José Francisco Lago, lo comparto absolutamente. También le habría que preguntarse, ¿por qué el Partido Comunista se molestó tanto con este allanamiento? ¿Qué es el punto de la discordia? Porque aquí, en vez de decir, de nuevo, como lo diría cualquier persona, como lo diría cualquier grupo político que cree en las instituciones y que cree en la democracia, diría, bueno, que se investigue. Que las instituciones funcionen. Pero, ¿qué es lo que primero nos dice el Partido Comunista? Esto fue mandatado por casi que el Ministerio del Interior contra la Villa Francia. Y no es verdad. Fue el Ministerio Público. No fue algo que se le ocurrió a los carabineros ese día. Fue el Ministerio Público. Segundo, es en el contexto de investigación, ¿cierto? De otros artefactos explosivos que se habían encontrado, por ejemplo, en patrullas de carabineros que no se habían detonado. Y, por lo tanto, llegaron a... Tercero, se supone que están celebrando y conmemorando, ¿cierto? Un aniversario del fallecimiento, ¿cierto? De la mamá de los hermanos Vergara Toledo. Y, bueno, ¿y por qué, cuando se hacen estas conmemoraciones o estas celebraciones, resulta que se encuentran armas en radios comunitarias o en comedores comunitarios amparados por el Partido Comunista? Y, por último, no olvidemos que el Partido Comunista forma parte del gobierno. Tiene gente metida del gobierno, ¿cierto? En los distintos ministerios. Es parte del comité político. Entonces, ¿hasta cuándo el Partido Comunista pasa por encima de la institucionalidad? Y no pasa nada. Yo entiendo los dimirientes que hay entre el socialismo democrático y el Partido Comunista, pero esto es gravísimo. Esto debería hacer que el Presidente de la República se manifieste claramente en contra. Que le haga ver al Partido Comunista de qué lado está, si está del lado de la democracia y de la institucionalidad o no. Porque si no, nos van a seguir pasando cosas. Lo vamos a conversar más adelante con lo que sucedió con Petro, que de nuevo insulta a Chile, que también es de izquierda radical, no sé si es comunista, pero es de izquierda radical, y viene a utilizar la misma retórica que usó el Partido Comunista. Jadu es un perseguido político por la estructura judicial de Pinochet, que es lo que ha dicho el Partido Comunista. Entonces, si le mandamos la nota de protesta a Petro, ¿por qué no entonces hacemos lo que corresponde con el Partido Comunista y decirle, ¿de qué lado estás? Ahora, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Ellos están del lado de los vincuentes, ellos están del lado de la revolución, ellos están del lado de la utilización de las armas. Por eso es que se molestan cuando los pillan, cuando los encuentran y cuando salen a la luz pública. Maca Bravo. A ver, aquí yo creo que está claro que una vez más el Partido Comunista relativiza la violencia estructural de organizaciones que no son organizaciones comunitarias, como ellos dicen, son organizaciones que son terroristas, organizaciones criminales. Aquí no estamos hablando de un simple comedor popular o una radio instalada en la Villa Francia, sino que son organizaciones que están organizadas y que tenían, como ya lo han dicho, explosivos. Tenían granadas, subametralladoras, armas de alto calibre que eran de alta peligricidad para la población. Por lo tanto, es evidente que el Partido Comunista sigue relativizando la violencia como acción política y que aquí lo que se debe investigar es si hay una vinculación del PC con estas organizaciones instaladas en la Villa Francia, que es una villa históricamente vinculada al Partido Comunista, una villa a la cual siempre han defendido y han cuidado con mucha cautela. Por lo tanto, creo que es importante también esa investigación y que si bien la actitud del gobierno es correcta en esta situación, apoyando a la Fiscalía y al Ministerio Público en la investigación es demasiado tarde porque efectivamente ellos también han utilizado los derechos humanos para defender, por ejemplo, el estallido delictual, también la ley Nain-Retamal, como decía Claudio. Entonces, la verdad es que también vemos una actitud aquí media, por decirlo de alguna manera, conveniente en medio de pocos meses que vamos a estar en elecciones por parte del gobierno con mano dura frente a la seguridad después de más de dos años que estamos esperando que tomen acciones concretas para darle seguridad a todos los vecinos. Y creo que eso también tiene que quedar en evidencia y no olvidar anteriormente cómo ellos, el gobierno y tanto toda la izquierda, ha jugado con los derechos humanos para su propio beneficio. Fíjate que es interesante leer las declaraciones que han hecho personeros del Partido Comunista a propósito del allanamiento o bien del operativo de incautación de armas explosivos, en fin, en la Villa Francia. El presidente del partido, Lautaro Carmona, señaló en Radio Nuevo Mundo que, ojo, la gente tiene derecho a decir que esto es una provocación, que esto es un montaje, esto es de nuevo memoria histórica. Espero de parte de la autoridad del gobierno, de la ministra del Interior, que exista absoluta y plena transparencia. Lautaro Carmona, que hasta hace una semana y media daba un punto de prensa con Juan Andrés Lagos, asesor de la subsecretaría del Interior, expulsado por el gobierno. Pidiendo explicaciones. El Partido Comunista alegando no haber sido notificado y pidiendo explicaciones de por qué sacaban a una persona relevante del partido de las entrañas de la moneda. Y que por último le mantuvieran el cupo. Por supuesto. Camila Vallejo, el recambio del Partido Comunista. Habría en el Partido Comunista, siempre se dice que habría un quiebre generacional. Estaría el grupo como los coroneles de la UDI, los coroneles comunistas. Y habría un grupo, está el IER, que descansa, no sé si es en paz, pero descansa. El mismo Juan Andrés Lago. Y compañía, pero efectivamente, Juan Andrés Lago y otro. Mira lo que dice Camila Vallejo, que ya es de una patudé insoportable. Ministra vocera del gobierno, no tengo el detalle específico de las declaraciones del presidente del partido. No va a tener acceso a la información. La pobre ministra vocera del gobierno no tiene 15 asesores pagados por sueldo a todos los chilenos para que le consigan la declaración. No tengo el detalle específico de las declaraciones del presidente del partido o de otros parlamentarios. Pero si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro gobierno. Es decir, hay además en el Partido Comunista, evidentemente... O sea, cumple su rol. Dos posiciones, ¿no? O sea, la posición institucional de Camila Vallejo ocupando su rol de ministra vocera, ejerciendo el poder desde el gobierno, y Lautaro Gormona, que está dispuesto a decir que esto podría ser un montaje. O sea, acusa al gobierno de inventar una operación. Es muy grave lo que dice Lautaro Gormona a su gobierno, acusa a su gobierno con su ministro de eventualmente inventar un montaje cuando ya sale a la opinión pública que el operativo que se realizó en la madrugada del sábado a las 5 de la mañana, que fue una decena de domicilio en Estación Central, por supuesto, en el comedor Luisa Toledo, en fin. Oye, la Fiscalía Metropolitana encontró armamento, artefactos explosivos, granados. O sea, tampoco es que un par de revolvers, legítimas defensas, no, no. Armamento de guerra, podríamos decirlo. O sea, es el armamento que uno podría pensar tenían los grupos paramilitares extremistas de izquierda en plena unidad popular. O sea, son lógicas que uno, o que algunos ingenuamente, como Toa, que no entiende por qué ocupan los derechos humanos para justificar la violencia, cuando el Partido Comunista, básicamente, ya 100 años haciendo eso. Es el desde. Uno hubiese, o algún ingenuo podría haber pensado eso. No sé, ya el Partido Comunista ya no tiene armas escondidas en el país. O sea, eso ya no existe. No hablemos más de... O no cree en la lucha armada. O no cree en la lucha armada. Ahora, fíjate que yo creo que lo de los ministros comunistas, de lo que tú comentabas muy bien de Vallejo, y también escuchaba hoy día en la mañana una entrevista que le hacían al Ministro de Educación. A propósito, justamente, claro, qué es lo que pensaba Cataldo de situaciones en las cuales había diferencia con el Partido, por ejemplo, con lo de Jadwe. Y él decía, no, mira, mi rol hoy día es de ministro, también lo ha dicho la ministra Jara, en esto nosotros estamos alineados, somos ministros, claro, somos de un Partido Comunista, pero somos ministros... O sea, tampoco es la condena lo que dice el Partido Comunista. Es simplemente... Escudarse. Claro, quitarle el émbolo a la jeringa, diría un ciótico. O sea, es decir, ¿sabes qué? Mira, no, en realidad, casi que no puedo opinar, porque mi rol es otro. Ya, pero es que eso tampoco corresponde. O sea, aquí lo que corresponde es que tome posición. No puede no tomar posición. Sobre todo una autoridad de gobierno. Es una autoridad de gobierno. Tiene que tomar una posición. Es una autoridad de gobierno. Tiene que tomar posición. Ministro de Educación. Por eso te digo. Oye, 13.21 minutos, queridos amigos, estamos conversando en Nuevas Voces con Claudio Salinas, con Macarena Bravo, con el doctor Jorge Acosta, aquí en la 92.1 FM. Por supuesto, vamos a hacer esta primera pausa comercial y en pocos minutos vamos a retomar la conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. Quédate con nosotros porque ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta como cada día, con Claudio Salinas y con Macarena Bravo. Aquí en la 92.1 FM estuvimos analizando la pugna que se ha generado entre el Partido Comunista y el gobierno a propósito del operativo en Villa Francia en que se incautaron armas, artefactos explosivos, granadas y tantos otros instrumentos, yo diría casi de guerra y que por supuesto el Partido Comunista ha salido a dar todo tipo de teorías para blanquear esa situación como es habitual. Oye y saludemos también a quienes están viendo nuestra transmisión por YouTube, agradecerle a todos por sus comentarios. Ayer tuvimos un pequeño problema del audio en el último bloque, se cortó, lo habíamos anunciado, lo estábamos resolviendo, lo gracioso es que los comentarios decían pucha nunca nos leen o no nos escuchan. Bueno sí, lo que pasa es que lo dijimos pero ustedes no nos escucharon pero lo resolvimos después en Deporte no hubo problema, vamos a tener que empezar a colocar subtítulos pero también agradecerle a todos los que ponen me gusta, los que escriben, los que están siguiéndonos en redes sociales, siempre es muy importante para nosotros para llegar a más personas. Así es, así que ponen me gusta a todos los que están ahí, aprovecho de saludar a varios que nos están escribiendo, Rodrigo Hidalgo dice hola, hola a todos los seres sintientes, saludos Rodrigo. Buenas tardes, la agricultura, nuevas voces y fieles del chat dice Pedro Fernández, Rodrigo Codoseo, hola a todos, listo mi like, liberen a Jaue, jajá. Nemesio Melo, saludos, Silvia Yancamil, Jorge Macías Garrido dice que viene escucharte no, Tomás Bengolea, gran muchacho, mucha suerte, gracias, ahí estamos metiéndola al estudio, apasionante, recursos procesales. Buenas tardes, saludos al panel, mira, bien Ramiro me defiende, dice, sabemos que Tomás está estudiando, por eso hoy día es que no viene. Es verdad. Ahora, técnicamente, también el lunes tenemos un segundo problema, vamos a ser honestos con ustedes, tenemos una sobrepoblación total del panel del lunes, tenemos como siete panelistas el lunes, entonces si alguien no viene, no hay cómo meterlo en el panel. No hay problema, si después se corre. Entonces estamos tratando de resolverlo, pero estamos con problemas transitorios. ¿Qué pronto lo resolverás? Juan Lago, no queríamos dar tantos detalles, mandamos un saludo. Lo más grande es Juan Lago. ¿Tú qué más? Pedro Fernández nos escribe, Juan Carlos Sepúlveda, en fin, Freddy Alcaíno, Juana María Silvia, Torres, que siempre nos escribe, Andrea, en fin, tantos otros, póngale me gusta, querido amigo, ya les dijimos que entre más me gusta, más gana el doctor Acosta, así que, póngase ahí. El único que gana es el dueño del programa, el único que puedo decir. La verdad de agricultura, yo soy un monestro arrendatario. Saludemos mejor a quienes hacen posible nuestro programa. Que ellos sí que son importantes. Que son los que hacen que ganen también nuestros auditores, que se detienen con el programa tanto como nosotros. Pogrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en pogrados.uss.cl. En AFP Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Este invierno conectados y con energía en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia Dilemas sobre el Derecho a la Vida un texto didáctico con lenguaje sencillo con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarepublica.cl. Vamos con un tema que tiene relación con lo anterior. Porque la verdad es que el Partido Comunista ha hecho noticia en las últimas semanas en nuestro país y uno de sus grandes referentes el verdadero mártir de la causa comunista en nuestros días ha sido Daniel Jado y que tiene esa cosa tan patética de que cada vez que en una audiencia se revisan sus cautelares o bien se mantienen las cautelares o se las van agravando nunca han retrocedido aparece con ese chaleco amarillo y esposado y como mirando como si a alguien le dé esa pena que le han dejado de esta impresión preventiva con la almohada marcada también se fijaba ayer un panelista decía mira ojo parece que no se peguinó estaba durmiendo debe estar complicado porque entiendo que capitán Llaver hay un solo daño para los creo que son 15 reclusos o personas que están ahí y deben limpiar y están obligados a limpiarlo ellos entonces yo no sé si Jado que está acostumbrado a las grandes bondades de comunismo limpiar a su baño pero no ducharse el presidente Boric dijo un par de semanas que no se duchó en puntalena y que levanten la mano cuantos más no sé esto ya es la cueca en pelota este gobierno pero en fin oye Petro Gustavo Petro usted conoce a Gustavo Petro querido amigo que nos está escuchando presidente de Colombia se pronunció en su guento oficial de redes sociales hay que decir que esto es falando de la política pero Petro se pronunció no sé si tú lo viste Jorge Acosta una polémica en Twitter porque Petro fue sorprendido en Madrid o en Buenos Aires con una mujer que no era su esposa ni su hija ni su hija y fue sorprendido por Twitter el problema es que querido amigo la mujer no era en realidad mujer sino que había sufrido una transición o estaba en ese proceso y por lo tanto en Twitter una persona le preguntó y él salió a contestar que tenía pleno respeto por las personas transexuales pero no negó nunca que no tuviese con su mejor o sea en el fondo como que entonces estuvo en el centro de la polémica Petro hasta hace pocos días por eventualmente tener problemas ahí internos pero además se refirió a Chile y mira lo que dice aquí la 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 cata o bien quien redactó esta nota fue generosa porque puso yo pido la libertad de Daniel Jado en Chile pero en realidad viene en el título lo que dijo Petro es que pedía la libertad de Gabriel Jado o sea ni siquiera se sabía el nombre del gobierno que estaba pidiendo pero él puso yo pido la libertad de Daniel Jado puso Gabriel Jado en Twitter yo pido la libertad de Daniel Jado en Chile preso mira el invento preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres no saben ni lo que es la jurisprudencia una rapenosa pero por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres el mensaje de Petro fue acompañado de un video en que la expresidenta de la asamblea nacional de Ecuador Gabriel Arriba de Neira asegura que Jado está preso porque impulsó desde la alcaldía un modelo comunista o sea ya cada uno dice lo suyo es bastante delicado con presidente de la república de un país bastante cercano como no es Colombia del continente se inmiscuyan asuntos internos particularmente cuando se aboca a emitir opiniones respecto a la oportunidad a la justicia de un procedimiento penal que está en curso y en que tribunales independientes y una fiscalía independiente han llegado a la conclusión de que se debe decretar la prisión preventiva por eventuales riesgos de que Daniel Jado se escape el país o no se puede asegurar el cumplimiento de la sentencia dada la situación de alcalde de hecho tuvo que renunciar como alcalde y Petro te señala que está preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a seres libres ¿qué te parece Claudio Salina? bueno yo creo que esta declaración de Petro viene a subrayar esta idea esta percepción que existe en algunos sectores de la izquierda que están por sobre la ley entonces cuando los detienen no es porque cometieron delitos sino porque son presos políticos y existe la obligación de poder sacarlos y yo creo que eso es bastante peligroso mira después voy como a la declaración de Petro pero el partido comunista ha sido esta misma línea o sea está declarando que que Jado es un preso político está haciendo esta campaña internacional de apoyo también nacional y aquí la crítica más profunda porque ellos no se refieren a los delitos ellos se refieren que aquí hay una persona que es un preso político y que por tanto lo que dicen señalar es que no existe por tanto un estado de derecho en nuestro país entonces todo lo que está pasando toda la investigación que ha llevado adelante la fiscalía por un lado es solamente un invento porque aquí es un preso político luego los tribunales o el juzgado de garantía que ha tenido que revisar estas cautelares también cuando se ha acreditado la existencia de estos delitos y que por tanto es peligroso que esté libre también no existe eso y también es parte de este montaje político que hay en contra de Daniel Jao y por tanto todo esto es parte de un montaje político y él es un preso político yo creo que eso es bastante peligroso es importante que quienes creemos firmemente en la democracia en nuestro país entendemos que existe separación de los distintos poderes del estado que el poder judicial es un ente autónomo que no se deja y lo hemos visto y me ha gustado bastante por ejemplo las paradas de carro que ha hecho la juez de garantía por ejemplo ayer al abogado de Daniel Jao que no porque cree que él es un personaje público puede pensar que está por sobre la ley yo creo que eso es bastante bueno y hay que defenderlo en Chile hay estado de derecho y no hay presos políticos eso por un lado y con respecto a estas declaraciones de Petro por supuesto que yo creo que aquí el gobierno tiene que tomar algún tipo de medida a mí lo que me pasa es que hoy día cualquier autoridad internacional piensa que puede decir o hacer con Chile lo que mejor estime y el gobierno le da lo mismo lo hemos visto con Venezuela lo hemos visto con un montón de otros países hoy día con Petro y la verdad es que no veo a un ministro de relaciones exteriores rajando vestidura nada por el estilo por tanto la política exterior de Chile es débil y afuera lo saben y por eso tenemos este tipo de declaraciones Maca Bravo a ver lo primero que tenemos que entender es que Jadwe no es perseguido por ser un preso político él es perseguido por la justicia por todos los delitos que ha cometido que no son solamente uno sino que son cuatro tipos de delitos los que él ha cometido y acá en nuestro país las instituciones funcionan y la fiscalía ha sostenido la necesidad de las medidas cautelares por razones jurídicas y no por razones políticas que es lo que tratan cierto de manifestar la izquierda radical y también parte de esa izquierda radical internacional como lo hace Petro y otros que manifestando que aquí hay un preso político cuando eso no es así de hecho a diferencia de lo que ocurre en otros países como en Venezuela en Brasil en Colombia la fiscalía en Chile se ha mantenido al margen de la política y ha cumplido con su función institucional manteniéndose al margen y manteniendo estas medidas cautelares contra Jadwe porque es un peligro para la sociedad y obviamente también las medidas cautelares tienen que ver con la posibilidad de fuga de Daniel Jadwe de nuestro país y que no lo podría imaginar sobre todo con el apoyo internacional que está teniendo por parte de la izquierda radical quienes piden la liberación de Daniel Jadwe y la verdad es que es una absurda la declaración de Petro que se ha liberado por la jurisprudencia pinochetista y tantas otras cosas más que son las típicas declaraciones de esta izquierda radical que llevan siempre a la misma a la misma discusión ya totalmente retórica de la izquierda que no tiene nada más que justificar para poder defender a los suyos Doctor Agosta Bueno, hace algunos días atrás conversábamos de que nuevamente el Partido Comunista y la izquierda estaban utilizando esto que ellos ya saben ¿cierto? que es una verdadera estrategia ya bastante bien aceitada cuando se han visto involucrados líderes de izquierda en problemas de corrupción porque eso es lo que estamos hablando corrupción en vez de reconocer los delitos en vez de decir que se equivocaron en vez de decir mira voy a pagar por los errores que cometí por los delitos y luego voy a ver pedirle perdón a todo el mundo no la tuya y dos más esto se llama lawfare dicen ellos esto es una persecución política porque yo que quiero luchar por los pobres vienen los ricos que van a oprimir y por lo tanto me están armando toda esta cuestión que no es verdad y los hechos son tan contundentes y tan categóricos en el caso de Javier que lo tienen en prisión preventiva lo tienen en prisión preventiva entonces ya lo anunciaron si ellos lo dijeron vamos a hacer una defensa internacional cuál fue el nombre que utilizaron no era no era como no era un conglomerado no era una asociación era como una especie un comité un comité projado a los comunistas le encanta el comité le encanta el comité un comité projado y qué significa significa que lo que estamos viendo hoy día con Petro comité para la libertad de Daniel Javier no y van a ir a la corte a la corte van a ir a la corte norteamericana están sumando cada vez más abogados y estoy seguro que en uno o dos o tres días o semanas más vamos a ver que también va a haber algún tuit de Lula va a haber algún tuit de Meo va a haber algún tuit de de los Kirchner va a haber algún tuit de ¿cómo se llama? el de Ecuador Correa va a haber algún tuit de Evo y así y todos ellos mismos se van a de alguna manera hacer autobombos y todos van a decir no, si todos fuimos perseguidos en realidad y ahora están persiguiendo a Jado y por favor observen el nivel del argumento el problema fue que Jado está preso porque impulsó desde la alcaldía un modelo comunista eso es lo que se está es lo que se está persiguiendo entonces el mismo modelo comunista que está persiguiendo Erasí Hasler la justificaba para que hiciera Sierra Bella por ejemplo y si quisiera afanarse 1500 millones de pesos en esa clínica municipal entonces el modelo del partido comunista entonces justifica que tengamos lo que conversábamos en el bloque anterior de una crítica destemplada a la institucionalidad que está haciendo el partido comunista cuando se encuentran armas en lugares como las radios comunitarias asociadas a ellos es muy grave lo que estamos viendo insisto no puede seguir vigente el silencio del presidente de la república el mismo que levantó la voz contra Patricia Burrich el gobierno de Millet hoy día guarda silencio y simplemente le manda una pequeña nota de protesta a la encargada de negocios de Colombia en Chile oye no se vayan a sentir mal los colombianos con esa reprimenda chilena esta noche no duermen están preocupados en la cancillería colombiana me gustaría la misma energía con que el presidente dijo o lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros los paneles argentinos que estuvo muy bien bueno que diga ahora exactamente lo mismo que exija respeto a la institucionalidad a la justicia y que exija también o el alineamiento del partido comunista con la democracia o que lo saque del gobierno no hay dos alternativas la única alternativa que es posible es que el presidente en definitiva no tenga las agallas no tenga el carácter no tenga la valentía de cruzarse con Petro porque en definitiva piensa lo mismo que Petro porque crea que Daniel Jaude es un perseguido político y de ahí el silencio que el gobierno ha tenido con el caso de Jaude si no olvidemos que cuando Jaude fue decretado en prisión preventiva y comenzó su formalización fueron pocas semanas después de que el gobierno hubiese dicho que el general director de Carabineros se tenía que ir para la casa porque iba a ser formalizado y el gobierno ante el caso Jaude mantuvo total silencio exacto entonces a mi me parece claro que a estas alturas el gobierno no sabe que hacer con el partido comunista y no sabe que hacer con el partido comunista porque ya es demasiado evidente la falta de compromiso democrático el partido comunista su intentona constante de ir contra las instituciones contra la separación de funciones contra la democracia constitucional su avalación de la violencia cómo blanquean las operaciones criminales cómo se oponen a las medidas para controlar el orden público pero al mismo tiempo como en el fondo en el corazoncito del frente amplio ideológicamente no tienen grandes discrepancias sino que tienen diferencias tácticas estratégicas de movimientos de acción política no están dispuestos a deshacerse de ello entonces la verdad es que lo que uno tiene que esperar es que esta convivencia absurda esta pugna absurda entre el partido comunista y el frente siga hasta el final del gobierno si esto va a ser así y el presidente Boric probablemente si tuviese mayoría en las cámaras y si tuviese mayorías sociales estaría en la línea del partido comunista él decía hace días lo dijo él estaba a la izquierda del partido comunista exacto entonces yo creo que en esto no hay que pecar de ingenuo ni mucho menos pensar que el presidente Boric que es lo que muchas veces se escucha el liderazgo incluso del centro derecha así como que el presidente Boric es un pobre rehén del partido comunista el presidente Boric en verdad es un sensato un moderado un socialdemócrata o sea tenemos aquí a Tony Blair que aprendió pero el partido comunista lo tira desde la izquierda si el presidente Boric hubiese liderazgo tomaría decisiones respecto al partido comunista lo que pasa es que tiene la misma falta de liderazgo que el presidente Allende exacto y por lo tanto va a terminar igual de mal políticamente por supuesto no me estoy refiriendo a que tenga que haber una intervención militar porque aquí nunca falta y que corte el pedazo de la bola me estoy refiriendo a que políticamente de la misma manera que el proyecto de la unidad popular fue un proyecto fracasado va a fracasar el proyecto del presidente Boric va a ser un proyecto fracasado entre otras cosas por la falta de liderazgo la falta de carácter la falta de agallas de un presidente extremista que no es la leyenda del partido comunista sino que comparte prácticamente el 100% de las ideas de un partido que es absolutamente contrario a la democracia hagamos la pausa comercial porque ya nos están pidiendo solo este se con 42 minutos acá en Nuevas Voces con Maca Bravo el doctor Acosta y Carlos Salinas volvemos para el último bloque en pocos minutos así que quédate con nosotros aquí en Nuevas Voces no se me hacen mierda como están queridos amigos nos estamos leyendo la voz vamos a hablar del secreto bancario y algunos ya están asustados y algunos ya estamos asustados la verdad que lástima que porque puede haber gente preocupada por esto pero ¿de quién se puede preocupar? el que nada se da de de que vean como el sobregiro de las carácteras de crédito los intereses más que dar la vergüenza el gasto en vino pura hueá es como penca así ni una transacción relevante ni una isla caimana no 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 pero bueno ahí básicamente el punto más importante es bueno hoy día existe sí por supuesto la posibilidad de alzar el secreto bancario cuando hay algunas dudas ¿cierto? de cómo están los ingresos existe también forma en que la unidad de análisis financiero cuando hay grandes transacciones cuando hay gente que mueve harta lucha por supuesto no tengo idea los casinos o le llegan transacciones internacionales transacciones internacionales está informada digamos hay fuentes de información entonces decir que levantando el secreto bancario entonces se olvidan y se acaban los problemas por supuesto que no aquí el gran problema que tenemos es a los mismos líderes políticos a los mismos funcionarios que no son capaces de resguardar que no se roben los computadores de los ministerios a esos les vamos a entregar toda la información de todos los chilenos para que la puedan disponer de manera absolutamente discrecional discrecional pucha yo me niego y lo digo incluso desde la experiencia porque yo como fui jefe de gabinete del societario de redes asistenciales me llegaban un montón de peticiones por transparencia de entregar información sobre los pacientes y evidentemente teníamos que entregar información que era agregada y nunca a nivel de detalle en las personas nunca porque es información privada que es información que digamos que es muy sensible de las personas y por ley por la ley de derecho y deber del paciente nosotros no podíamos llegar a decir Pepito y Juanita tienen hipertensión o tienen diabetes no podíamos eso evidentemente no le iba a generar en principio ningún daño a la persona pero él ¿por qué tenía que informarle al mundo con su nombre con su root la diabetes y la hipertensión ¿por qué lo tenía que saber una persona digamos un funcionario aunque sea para hacer un estudio tenían que ser datos anonimizados y agregados bueno yo esperaría que algo similar que tiene que ver también con la privacidad de las personas se resguarde porque si no estamos entregándole un poder al Estado que no merece tener ese es el punto de fondo el Estado no merece tener ese dato pero es que ¿qué daño le va a generar a usted? bueno es que demuestre usted que lo necesita primero es como que ah no mira a alguien se le puede ocurrir el día de mañana que los GPS de los celulares los conectemos con un funcionario para que sepa dónde nos movemos y que sepa si estamos bien que en algún momento incluso bueno con las tarjetas pueden saber y con las tarjetas perfectamente lo pueden saber entonces ojo con ese tema es qué información no porque haya algo que ocultar sino que qué información le estamos entregando a funcionarios que no son capaces ni siquiera de hacer bien supezo fíjate hay un tema de fondo que tiene que ver con el esta discusión tiene un asunto de fondo y un asunto práctico un asunto estrictamente desde el punto de vista del combate al narcotráfico o si es que es eficaz la medida y el asunto de fondo tiene que ver con primero el grado de injerencia que uno está dispuesto a tolerar del estado en la vida privada de las personas y en segundo lugar la cantidad de información que es pertinente o conveniente que el estado tenga de las personas porque hoy día el estado tiene mucha información de las personas o sea tiene toda la información tributaria en nuestro servicio puesto interno está toda nuestra información tributaria nuestras actividades económicas nuestros ingresos tienen información de todas las boletas o facturas que emitamos está la declaración de renta las cosas que compramos en general son informadas nos piden el ruto en prácticamente todos los trámites el registro civil tiene una cantidad de información impresionante o sea el estado tiene mucha información ya de las personas y aquí lo que se ha tratado de decir es que no la clave del alzamiento del secreto bancario que no es el alzamiento del secreto bancario sino que es la eliminación de la garantía de que un juez sea el que determine eso porque no es que se vaya el secreto bancario ya se puede levantar en un procedimiento penal alguien puede dictaminar oye vamos a tener que levantar el secreto bancario de una persona porque estamos investigándole algo y como bien decía Jorge hay otras transacciones que por su naturaleza por su magnitud por su envergadura son revisadas fundamentalmente por la UAS por la unidad de análisis financiero en este caso lo que se está pidiendo es que se quite la garantía que tenemos las personas de que sea un juez el que determine si es conveniente o no o si es justificado o no que nos levanten el secreto bancario y a mi me parece es una garantía muy importante o sea que hay un tercero imparcial que con los antecedentes de cada caso en concreto determine velando por el respeto a las garantías constitucionales de todas las personas si es que se tiene que levantar un secreto bancario es decir si es que un funcionario público puede tener acceso a nuestras cuentas corrientes a nuestras cuentas bancarias o sea que me parece una garantía muy básica y hay un tema de fondo ahora además hay un tema práctico que tiene que ver con primero es perfectamente discutible no es algo obvio pero es perfectamente discutible la idea de que el narcotráfico utilice cuentas corrientes o cuentas bancarias como cualquier persona comúnmente o sea es evidente que el narcotráfico busca caminos alternativos para el traspaso de dinero porque si no los bancos también se percatarían de eso y los bancos son instituciones tremendamente reguladas tremendamente reguladas por la ley y por la autoridad segundo el gobierno lo que hace con esto es desviar la atención del combate al narcotráfico a una discusión particular práctica sobre la cuestión del alzamiento del secreto bancario y ponte que concedemos el alzamiento del secreto bancario ¿qué va a hacer el gobierno si el día de mañana descubre un grupo de narcotraficantes que efectivamente realiza operaciones ilícitas a través de sus cuentas bancarias? ¿va a estar dispuesto a tomarlo preso o va a tener el partido comunista diciendo que esto es un montaje? ¿va a estar dispuesto a incautar sus propiedades? ¿va a estar dispuesto a retener sus bienes? ¿va a estar dispuesto a tomarlo detenido? ¿va a estar dispuesto a querellarse? ¿va a estar dispuesto a enfrentarse entrando a Temucuicuy? ¿o ellos creen que en Temucuicuy ahí no habría problema? entonces la pregunta fue bueno el gobierno lo que hace con esto también es desviar la atención es desviar la atención del tema de fondo entonces yo creo que acá es muy importante que no dejemos pasar esta discusión suena técnica suena gatera claro la izquierda trata de apuntar de que aquí como que en la derecha estamos defendiendo a los empresarios claro los empresarios se defienden solos y tendrán mejores herramientas para proteger su privacidad financiera que además tienen derecho como cualquier trabajador no porque sean empresarios tenemos que conocerle las cuentas pero es muy preocupante que el gobierno trate de hacer de esto como la tormenta como la tormenta en el vaso de agua cuando la verdad es que esto es una cuestión muy menor en la discusión sobre el combate al narcotráfico que hoy día agobia a todas las familias de Chile yo creo que acá lo importante en el último punto que tú haces tomar respecto al narcotráfico es que si el juez es el que tiene que determinar si se levanta o no el secreto bancario en un caso de investigación de narcotráfico es que se haga lo más rápido posible o sea que se mejore quizá la fluidez de la autorización del juez para ese tipo de casos que son tan importantes en el combate al narcotráfico yo le recomiendo a todo la editorial de hoy día del Mercurio que habla sobre el secreto bancario y que es muy acertada porque dice en una parte el acceso administrativo sin autorización de un juez y sin imputación formal de infracción no es compatible con un estado respetuoso de la intimidad de las personas y eso es lo cierto porque le vamos a dar al estado como ya lo han mencionado acceso a toda nuestra información o sea con nuestras tarjetas pueden saber dónde nos movemos cuáles son nuestras preferencias cuáles son nuestros hábitos cuáles son nuestros gustos dónde hacemos nuestras compras qué tipo de transporte utilizamos dónde vivimos porque con nuestras tarjetas pagamos los gastos comunes pagamos o sea todo tipo de consumo es una información muy enriquecedora para cualquier estado y que pueden mal utilizarlo por lo tanto creo que acá es muy importante resguardar los datos personales de cada persona y como dice la editorial del Mercurio abrir el secreto bancario sin la autorización de un juez no es compatible con un estado respetuoso de la intimidad de las personas y eso obviamente también está en un rango constitucional en el artículo número 19 lo van a poder ver es muy completa la editorial y la recomiendo muchísimo para entender este debate que como dice Tomás es muy técnico pero muy necesario comprender por qué es tan importante no dar este paso al secreto bancario sin la autorización de un juez Claudio Salín antes de irnos porque nos quedan 30 segundos muy cortito yo creo Tomás que el combate contra el narcotráfico el lavado activo lo que sea no puede ir en temprano de las libertades individuales de las personas y aquí lo que está en juego es la libertad individual de las personas lo que va a pasar en definitiva es que funcionarios administrativos autoridades administrativas por ejemplo de la UAF que depende directamente de su director del Ministerio del Interior al igual que el director del Servicio de Puntos Internos o sea eminentemente dependen de la autoridad política tengan que tomar resoluciones en la vida personal de las personas eso creo que es peligroso si investigar a través de un juez imparcial que cuando exista antecedentes pueda existir el levantamiento que ya existe Claudio Salinas doctora Costa Maca Abrao se nos acaba el programa querido amigo gracias por acompañarnos este día martes aquí en Nuevas Voces de Agricultura gracias a todos los que nos están escuchando póngale me gusta antes de irse a todas las personas que nos escriben de distintas partes de Chile gente que nos escribe desde Canadá desde Nueva Zelanda desde Suecia en fin un programa absolutamente internacional partes de Chile y el mundo partes de Chile y el mundo un abrazo a todos ya viene Deporte en Agricultura quédense en la 92.1 póngale me gusta y nos reencontramos en Nuevas Voces mañana miércoles a las 13 horas como cada día aquí en la 92.1 FM chau 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 chau